Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Razones de Peso nuevamente aquí, transmitiendo para ustedes en Instagram y en Facebook simultáneamente, en vivo, en este programa que hacemos para ti, para platicar un poquito sobre temas que te puedan interesar, si estás en un proceso de perder peso, si estás en un proceso de querer perder peso, si estás en un proceso bariátrico o posbariátrico, bueno, este programa es para ti, si tú tienes a alguien en tu familia que está pasando por esto, que se va a operar o ya se operó, probablemente también te dé un poquito de luz de ver cómo es este cambio, estos cambios que se puedan presentar. Hoy quisimos platicar, ya lo anunciamos por la mañana, sobre la cirugía bariátrica sí, pero de su relación con la cirugía plástica también, cómo, dónde termina una y dónde empieza la otra, dónde puede haber un efecto favorable para un paciente en una cirugía en la plástica y en la bariátrica y cómo se pueden complementar también y para esto quisimos invitar hoy al doctor Luis Carlos Orozco, cirujano plástico certificado y bueno, pues la doctora Jess, que también nos ocupa presentación, gracias por acompañarnos. Amigo, bienvenido nuevamente a tu programa, ya tenías rato que no nos visitabas, es que somos vecinos. Sí, este, pues sí, ya había pasado un ratito. Sí, pues muy ocupado. Bueno, bueno, este, si quieres decirnos la anécdota de hoy. Sí, 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 tengo que soltarla, eh, ya, o sea, tengo que soltarla, la verdad, les platico, esta noche, este, estaba yo listo para venir al programa, ya me estaba poniendo, preparando mi mejor traje, mi esposa me estaba planchando la ropa, creo que nadie me va a creer esa parte la anécdota, este, pero me dice el doctor Luis Carlos, vengo saliendo de cirugía, puse unos implantes de mama, no voy a alcanzar a ir a cambiarme, entonces, ¿qué le parece si nos vamos de quirúrgico? Y yo dije, va, o sea, no será la primera vez que voy de quirúrgico al programa, entonces el doctor me hizo venir de quirúrgico y me va llegando super fashion en su traje y yo, pensé, la verdad, después cuando llegó pensé, lo que pasa es que el doctor quiere verse bien línea y no le hace que todo lo demás nos opaque, pero bueno, yo también vengo saliendo de quirúrgico, la doctora ahí, así se levanta en la mañana despeinada y todo, o sea, ella así, así viste todos los días, así que no hay diferencia, pero a ella no le avisaste, una disculpa, una disculpa, la verdad es que siempre andas buscando un chido expiatorio, no hay más cómo solucionarlo, no, no, pues gracias, gracias por no permitirme el brillar junto conmigo, yo le dije, yo le dije, pero al final se alcanza, voy a subir, de hecho voy a subir a mis historias la conversación con el doctor para que vean que es cierto, aquí estamos, aquí estamos, no, pero sabe que doctor, quiero aprovechar para agradecer a nuestra audiencia, porque de hecho el tema de hoy salió de un comentario que recibimos hace un par de semanas, la semana pasada, no recuerdo si fue con esa actitud la semana pasada, que una persona pues nos escribió interesada en este asunto, ¿no?, en qué punto después de la cirugía bariátrica puedo ser candidata para una corrección, porque hay muchas pacientes que vienen, incluso primero llegan con cirugía plástica, ¿no?, quiero ver qué se puede hacer para acomodar esto, ¿no?, y a lo mejor tienen 15, 18 kilos de más y no es como que el momento ideal para realizar el procedimiento estético, ¿no? Sí, justo, yo pienso que hoy podemos aprovechar eso, ¿no?, de aprovechar al doctor Luis Carlos, que bueno, es un cirujano plástico excepcional, yo los invito y las invito a que sigan al doctor Luis Carlos Orozco, búsquenlo en Instagram, así como doctor Luis Carlos Orozco, este, ¿cómo, cómo, cómo, parece, cuál es tu nombre? Sí, doctor Luis Carlos Orozco, todo, Instagram, Pedro. En Instagram, él es un, es un cirujano, pues, de esta nueva generación que es muy activo en redes sociales, que, que ahí en redes sociales hay muchísima transparencia porque ves sus resultados de antes y después y te vas a enamorar, el doctor hace unos grandes trabajos y justo más allá de toda la cirugía plástica en general, en esta parte que a ti te interesa, que es, pues, el contorno corporal, ¿no? Y yo pienso que vamos a aprovechar hoy para hablar sobre esto. Ah, mira, ahí, ahí rápidamente el equipo de producción nos subió, este, ¿cómo puedes encontrar ahí? Es, la, la, a ver si no, si no nos, si no nos, nos veta, este, Facebook, ¿no? Con tanta carne, el doctor Luis Carlos Orozco, ahí lo puedes encontrar en redes sociales con su nombre. Y bueno, vamos a platicar las preguntas frecuentes, ¿no? Esa parte, este, ¿cuándo es buen momento para una cirugía plástica? ¿Cuál es el peso ideal para meter una cirugía plástica? Y todo lo vamos a ir discutiendo. Y te invito también a ti que estás viéndonos acá, a que tú hagas esas preguntas, a que tú preguntes lo que tú quieras saber con el doctor Orozco, independientemente de que sea bariátrico o no bariátrico, todo lo que quieras saber, pues aquí tienes al experto y, este, y bueno, él de viva voz te lo va a poder contestar. Así que, pues ya es, tú empezaste, empieza a preguntar. Sí, así es. Bueno, como te decía, ¿no? Es súper común que recibamos a las pacientes, las que saben que ya vienen al procedimiento bariátrico y son mamás, han tenido tres embarazos, hay flacidez en el abdomen, quizás caída de las glándulas mamarias. O sea, no han perdido ni un kilo y ya dicen, ¿en qué momento me voy a poder, me voy a poder hacer el mommy makeover? ¿No? Sí, sí. Pues sí, es muy común eso. Ajá. Y, bueno, importante también que, o sea, queremos como dirigirlo para pacientes que no tengan un problema de obesidad muy severo, ¿no? Aquellas que tienen 15 kilos, 18 kilos, hasta 25 kilos de sobrepeso, que está como esa línea bien delgadita donde ellas se podrán preguntar, ¿y si me hago un abdomen con lipo, será suficiente o primero tengo que hacer un procedimiento para la pérdida de peso y luego pasar a la siguiente ventanilla, ¿no? Sí, claro. Pues sí, este tema es bien importante, es bien importante tenerlo en claro, ¿no? Nosotros pedimos un índice de masa corporal abajo de 28, abajo de 27, por ahí. Entonces, a veces cuando estamos en el borderline, entonces están los procedimientos que ustedes realizan, ¿no? Que no son las cirugías. Está la colocación del balón. El balón. Que ya sabemos que pues tenemos diferentes opciones de balón colocado por bien escópica o el alurión. El alurión que se come, ¿no? Que es el balón ingerible, así es. Sí. Porque son elementos súper sencillos que se hacen en minutos en el consultorio. Y ya llegando ahora sí al peso, pues ya podemos hacer algo ya más agresivo. Entonces, ¿el índice de masa corporal es vital para tomar la decisión de es ahorita que podemos hacer el procedimiento de corrección? Sí, el índice de masa corporal depende también del tipo de paciente, no todas las 27, 28. Es una paciente que ya tuvo hijos, que a lo mejor tiene una cirugía bariátrica, 27, 28. A lo mejor una paciente, porque hay pacientes jóvenes de 18, 20 y tantos años que no tienen cirugías bariátricas, pero tienen 27, 28, pero con mucha flacidez en el abdomen. Entonces, a veces no son candidatas. Quiero pensar también que tiene que ver el procedimiento que decidan hacerse, ¿no? Si se van a parar las orejas, pues quiere decir que tengan una vacía. No, si nada más está interesada en implantes mamarios, probablemente no debe haber mucho problema. Pero si quieren hacer una liposucción, una transferencia de grasa, pues necesita haber grasa de algún lado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahorita hay muchas cosas ya. Ajá. Es que ni vivía, cositas nuevas que han salido en pacientes. Muy delgaditas que se puede obtener grasa de ciertas zonas. Bueno, sí, es que ahora está de moda otra vez ser flaco. Ya las Kardashian decidieron. Flaco y con figura, ¿no? Así es. Contorneado, contorneado. ¿Qué es eso del Skinny B-B-L? Platícanos. Skinny B-B-L es otra terminología que se está acuñando. Son pacientes con índices más bajos todavía. Flaquitas. Flaquitas que quieren definición, que quieren una pompa parada. Ahora la cadera ya está pasando de moda. Ahora nalga parada sin tanta cadera. Pues todo va cambiando, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces ahí? O sea, si no tiene grasita para sacarle. Bueno, sí, hay que hacer la evaluación y ver nosotros este... Hay tecnologías nuevas, EUS, BASER, microaire, que puedes lograr obtener grasa de forma más fácil y de ciertas zonas de acumulación grasa, que es cintura, espalda alta, espalda media, baja, derriere. Eso siempre traes de aquí y de allá. Ya es un poquito, pero si estás muy abajo, pues no vamos a lograr un Skinny B-B-L. Y hay truquitos ahí que podemos usar. Se trabaja el contorno de la pompa para que se vea como que te pusimos pompa. Sin haberte puesto pompa. Ok. Y si no, pues ya están muy bajos los implantes, pero ya no sería Skinny B-B-L. Ya sería otra cirugía. Ok. Ok, interesante, interesante. Y bueno, seguramente nuestro grueso de nuestros pacientes, pues no son esas laquitas que quieren hacerse, sino probablemente personas que a lo mejor tienen un grado de sobrepeso, ¿no? No necesariamente obesidad. Yo pienso que vamos a poder dividir este programa un poquito en dos partes. Una, dirigida al paciente bariátrico o a la paciente bariátrica que bajó 30 o 40 kilos, que tiene una gran flacidez y que está buscando una corrección más extensa. Y podemos también dirigir esta primera mitad del programa a las pacientes que no están en ese extremo, ¿no? Como tú comentabas, Jess, pacientes que traen a lo mejor 20, 18, 15, 25 kilos de más y que están buscando algo, ¿no? O sea, yo quiero estar delgada, quiero tener forma, quiero mi pasita plana, ¿por qué tengo que pasar, no? ¿Cómo puedo yo llegar al consultorio del doctor Luis Carlos y que él me haga esa cirugía y ese cuerpo perfecto que yo sueño teniendo estos 20 o 22 o 22 kilos? O sea, la intención o la indicación de que el índice de masa corporal esté entre 27 y 28, se debe únicamente a aspectos de seguridad o aspectos de cuál es el resultado que va a quedar. Sabemos que, por ejemplo, muchas pacientes dicen, se realizaron un procedimiento a lo mejor con un IMC más alto, 32, 34. Entonces, son las que dicen, quedo muy robusta aquí arriba y a lo mejor la cintura así muy pequeña, pero como que después subí de peso y quede... Si es por expectativa o es por seguridad. Es por seguridad, es por resultado. Y como tú dices, más que nada por, bueno, más que nada por seguridad, pero también es por resultado, porque no vamos a lograr un resultado muy espectacular en una paciente con más altos índices. Entonces, sobrepeso, obesidad de grado 1 o 2, no se... no conviene, no recomiendas tú que vaya a la cirugía de contorno. Obesidad, nada. Obesidad, ninguna. Por encima de 30, nadita de nada. Ok, mira, yo quiero apuntar algo sobre esto. Esto es algo de ética profesional del cirujano certificado, del cirujano que sabe lo que hace, que está bien preparado, que tiene bien claro los propósitos de ayudar a sus pacientes. O sea, el doctor te puede decir, pues es mi chamba, ¿no? O sea, mira, ven, no importa lo que peces, yo te voy a hacer una lipo, te voy a sacar 8 litros, te voy a sacar 10 litros y te voy a mejorar tu contorno, tu abdomen, etc. Probablemente, y hay quien lo hace así, ¿cierto? Sí, claro. O sea, le detallan y le detallan, los pacientes salen después de 6 horas de cirugía, todos mayugados, con la faja, seromas, hematomas, recuperaciones largas, dolor, probablemente un resultado pobre, pero pues fueron a su lipo, ¿no? Y entonces, este, el resultado no fue el que quería, la pasó muy mal, tuvieron ahí problemas, ¿no? La recuperación, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el doctor? No es, no, yo no opero gorditos. No, yo sé, no es que yo me niegue a operarlos por un grado de discriminación, o sea, porque queremos el mejor resultado para este paciente. Nosotros trabajamos con cánula, ¿no? Nosotros trabajamos con cánula y trabajamos sobre la acumulación grasa, pero pues la grasa visceral, ¿cómo la voy a sacar con una cánula? Sí, la grasa que está adentro, o sea, no, tú, cuando entramos a cirugía, tú puedes ver en las transmisiones que estamos en vivo, cómo estamos viendo el estómago y la grasa que hay en esa zona, y el paciente con índices altos. Claro, mientras más obesidad, más gorditos. Ahí hay mucha grasa, y esa grasa, no la voy a sacar tampoco yo en la cirugía, pero con la pérdida de peso que se da después de un balón, de una manga, de un bypass, de un corset, pues seguramente toda la grasa, la de fuego y la de adentro, van a disminuir a llevarte a un mejor peso. Y entonces, ¿cuál es el mejor momento para que una paciente que tenía obesidad, pero que luego vino a un procedimiento bariátrico, cualquiera que sea, cuál es el mejor momento para que esa paciente te diga cuando te dice, doctor Luis Carlos, peso, no sé, 90 kilos, y mido 1.70, trae un índice de masa corporal de 32. Quiero una lipo, quiero la cinturita, sí. ¿Qué sigue? No, o sea, ahí hay veces que también tenemos una cirugía bariátrica de cualquier tipo y llegamos a cierto peso y todavía no estamos listos. Entonces, pues ahí hay... O sea, pacientes, yo me hice una manga hace seis meses, ¿ya? Sí, ya. ¿Siete meses, ya? Sí. ¿Ocho meses, ya? No, hay que esperar, hay que esperar a llegar al punto o ver por qué nos estancamos. Ajá. Hay muchas causas por las cuales nos podemos estancar y a veces si ya tenemos una pérdida grande, que lo que nos está destacando a lo mejor es que no nos podemos mover por el colgajote que tenemos o algo, pues sí se lo podemos quitar, pero no hacer a lo mejor una lipo, no procedimientos tan combinados, sino a lo mejor una abdominoplastía 360 circular y la paciente sigue bajando de peso y ahora sí ya vamos. Como por fases, ¿no? Igual nosotros también tenemos procedimientos que podemos hacer en diferentes etapas, exactamente. O rounds. Según la complejidad del caso. Pues sí, es válido también, ¿correcto? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo tener el mejor resultado, la mayor seguridad y que realmente el paciente obtenga lo que quiere sin correr un riesgo de que le pase algo, que le vaya mal en la cirugía o también de que se haga un procedimiento con una alta expectativa y el resultado sea pobre. Entonces, piensa en esta parte, ¿no? Si tú tienes sobrepeso, obesidad y quieres un resultado estéticamente satisfactorio, probablemente te convenga pensar primero en venir con el bariatra, en ir con el nutrióloga, con el entrenador, con alguien que te ayude a perder esos 20 o 25 kilos que tienes de más para que llegues a un índice de masa corporal de sobrepeso, no ya de obesidad, sino de 25 a 27, a lo mejor como el doctor dice, 28 y entonces ya poder ser candidato o candidato a un procedimiento que ahora sí que el doctor diga, te voy a dejar como tú te imaginas, ¿no? Sí, sí, y muchas veces pues también es difícil lograr las expectativas. Las expectativas es algo ahorita que usted dice, es algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tanto en ustedes como nosotros hay expectativas. Claro, y es completamente subjetivo, ¿no? Si no le hicieran memes, expectativas, realidad. Sí, porque pues yo, este, pues somos de aquí, de la costa. Llego yo con el cirugano y me voy a decirle, quiero verme como el Capitán América. No se puede. Porque yo, yo quería, yo me gustaría verme. Yo venlo así. A mí de verdad, de verdad, de verdad, me gustaría verme como el Capitán América. No sé si se puede hacer eso. Y me dice el doctor. Pero morenito, puedes. No, no puedo, no puedo hacértelo. Gracias. Yo quiero hacerlo. O sea, y, 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 y me pongo aferrado a decirle al doctor, yo quiero ver como el Capitán América, fuerza. No se puede. El peinado a lo mejor. Pues, nada. Entonces, pues es difícil, ¿no? Para algunos tampoco. Es difícil. Para algunos tampoco. Tampoco. Es difícil, es difícil, este, trabajar así con las... Sí, bueno, pero definitivamente, como en todo, la transparencia con, y la comunicación con el paciente es vital, vital en ese sentido, ¿no? Para realmente hacerles entender cuáles son las... Y como, y con motor. Tampoco. No, maldita. Sí, bueno. No puedo entender que sí, ¿no? Muy bien. Cierto. La cirugía es para estar mejor. Digo yo, ¿qué cosa, no? Porque yo siento que me estoy pareciendo mucho a la viuda negra. Ah, sí. La verdad, o sea, sí. Sí, sí, pero es que ya te parecías. O sea, antes. El, el tema es la cirugía, la estética, la, la, la bariátrica. La bariátrica, bueno, tiene mucho que ver con salud, tiene mucho que ver con... Con quitarte kilos de más, enfermedades, viajar ligero, ¿no? Sí. Pero, y la plástica complementar en el sentido de, de, de mejorar tu autoestima, de, de corregir alguna cosa que no te gusta o que te da cierta inseguridad. Y entonces, yo obtuve con el plástico y dile, doctor, yo me quiero ver mejor, ¿no? O sea, quiero más definido mi abdomen, quiero implante, quiero cuadritos, quiero nalgas, ¿no? Proyectar como ahora me siento. Pero mis nalgas, mis cuadritos, mis pectorales, no los de la viuda negra, ¿no? Y aún así, a veces es difícil, también hay, hay que hablar de las complicaciones también, ¿no? Bueno, que es importante. Claro que sí. Hay que dedicarle un programa nomás a puras complicaciones, que también tenemos complicaciones. Mientras más operamos, pues más... Sí, más extensa la cirugía, también aumentan, aumentan el daño, el agravio al cuerpo, ¿no? Sí, que eso también ha cambiado mucho, ¿no? Antes, este, pues había como esa postura de un solo turno quirúrgico y vamos a hacer todo lo que podamos, ¿no? Y venían recuperaciones súper complejas, complicaciones severas. Y obviamente, mientras más capas de un procedimiento, más otro, más otro, más tiempo quirúrgico, más injuria quirúrgica, pues obviamente la tasa de complicaciones es mayor, ¿no? Entonces ahora creo que, pues hemos aprendido mucho y ya podemos ser más, más concretos con el paciente. Yo sé que quieres todo esto, pero necesitamos hacerlo de esta y de esta manera para tu seguridad. Y qué pasa mucho con ustedes, ¿no? Yo lo veo que los combos, ¿no? Sí. No tanto que el cirujano plástico esté enamorado de meterse ocho horas con un paciente a estarle raspando aquí, corrigiendo allá, pero muchas pacientes dicen, ay, doctor, pues es que quiero aprovechar... Voy de lejos. Ajá. Quiero aprovechar que estoy de vacaciones, que tengo el tiempo, que tengo... Porque luego ya no voy a poder y quiero que de una vez me meta la licuadora y me haga nueva. Y pasa, ¿no? Sí, es bien común, es bien común pacientes que vienen de fuera y... No, pues entonces si no me va a hacer el gusto, mejor, ¿no? Ajá. Entonces, pues no, es que son tres, cuatro horas más de cirugía, es un colgajo muy grande, tu hemoglobina está de tal forma y pues a veces no se puede. Sí. A veces tenemos que aguantar un poquito. Sí, es importante y aquí el mensaje es ponte en manos de un profesional, ponte en manos de un cirujano certificado, de alguien que sepa lo que hace, que tenga las acreditaciones, no le exijas, o sea, no te pongas tú en ese plan de quiero un combo de todo porque realmente si el doctor, no es que le haya flojera a su trabajo, él se puede meter contigo ocho, diez, doce horas y terminado se va a descansar a su casa, ¿no? No, sino que no se necesita una calculadora de complicaciones para saber que una cirugía que dura dos tiene menos riesgos que una que dura seis o que dura ocho, que dura doce. El paciente está ahí acostado con anestesia, el frío de la sala, la manipulación de los tejidos, la extracción de grasa que también se lleva a eritrocitos y hemoglobina, y el paciente, pues la respiración, la postración, los flujos de líquidos, la administración de medicamentos, todo se multiplica hora con hora. Entonces, realmente en función del tiempo y de la agresividad que se tenga, o entre más tejido corto es más tiene que cicatrizar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar los comentarios porque seguramente hoy hay muchos comentarios. También quiero platicarte que vamos a platicar también un poquito sobre el reto que está en proceso, que estamos recibiendo los videos de los pacientes y las pacientes, que tenemos una meta de 100 videos y llevamos ya como 70. Así es. Así que hay espacio para 30 personas más, ¿no? Los invitamos, sí. Por ahí ahorita vamos a dejar entonces la información del correo para recordárselos. Tienen hasta el domingo 15 de enero para hacernos llegar los videos. El reto Viaja Ligero 2023, donde vamos a fomentar los cuidados a la salud, el ejercicio, la alimentación saludable, un coaching bien, bien completo que se van a llevar ustedes los participantes con el equipo multidisciplinario de Innovare Bariatría. Un grupo donde se va a dividir en cuatro grupos, ¿verdad? Donde cada una de las sedes, Colima, Tepic, Guadalajara y Ciudad Juárez, apoyarán a esos grupos de 25 pacientes, ayudarlos a perder entre 10 y 12 kilos. Los hemos puesto como meta. Y también de ese grupo saldrá alguien que se va a operar completamente gratis de cirugía bariátrica y también algunos pacientes que van a obtener un 50% de descuento. Si te descuidas, si entre esos pacientes hay algún bariátrico que quiere hacerse algún procedimiento estético, por ahí a lo mejor sacamos, le conseguimos aquí con el doctor Luis Carlos que nos apoye también con sus manos mágicas. Ya, ya, ya lo estoy comprometiendo. Bueno, escucha los comentarios, por favor. Ahí de Chávez Ruiz dice, listos. Eso. Gabriela Ramírez, ya tengo mi cita con ustedes este 20 de enero, espero con ansias, dice. Súper bien. Bien, nos vemos pronto. Mari Carmen Barbosa, hola, buenas noches, doctor Gabriel, saludos desde Colima. Saludos a Colima, por ahí nos vemos el próximo sábado. Tenemos cirugía, jornada de cirugía y consulta en Colima. Dice, perdón, Suárez Crisel María, manda saludos. Saludos. Brenda Fénix Life dice, buenas noches a todos, doctor Ayer, doctor Galván, el mejor productor, Fer. Ah, no, está creciendo la probabilidad de Fernando, eh. Les saluda su fan número uno, dice, doctor Orozco, por fin el 17 tengo cita con usted, tengo muchas dudas e incertidumbres sobre el proceso de reconstrucción de piel. El doctor Galván me recomendó con usted, soy paciente bariátrico, confío mucho en el equipo de Innovare, así que me pongo en sus manos. Sí, fíjate que Brenda es una paciente que, pues, ha bajado ciento. Yo creo que ciento diez, si no estoy equivocada. Sí, ahorita que nos platique ella, pero más de cien kilos. Y tiene un tema de piel en los brazos, piel en el abdomen y algunas otras cosas que corregir. Le pedí que se entrevistara contigo para que la vieras, hicieras algún tipo de revisión, de valoración, a ver ahora sí cuántos rounds se pueden necesitar. La verdad es que ha tenido un resultado muy, muy bueno ella. Es buena paciente, se ha, se está bien nutrida, está bien, este, pero bueno, ya para que tú la valores y documentar ese caso que está súper interesante. Sí, es lo que le iba a comentar. Que es tiktoker, pero tiktoker, o sea, miles de seguidores y me gustaría saber muy padre porque ella es esa gente que sube mucha información y todo, que pueda servir para, para que más gente que está en ese proceso se dé cuenta que tanto se puede hacer, ¿no? Sí, pero ya cien kilos es algo importante. Sí, sí, sí. Muy probablemente haya que hacer cirugías totalmente circulares, a ver cuánto ahí le podemos sacar de grasa. Imagínate todo lo que podemos hacer juntos con ella, o sea, de ser una persona de 240 kilos, una cosa así, a ser una persona transformada, pues es ochenta y tantos, o sea, ha perdido más de 150 kilos. Este, una completamente transformada, ahí por etapas y como sea, pero que tengamos esa transformación completa, mágica, falta desde el inicio. Desde el inicio voy a llevarlos. O sea, dos kilos. Ahora os pregunto, aprovechando el ejemplo. Esta paciente, ¿cuánto tenía Brenda cuando se operó de índice? No, pues como setenta. Ajá, vamos, pensemos como unos setenta. A lo mejor ella en este momento no está en veintiocho ni veintinueve. ¿Cómo queda ella exactamente cómo queda ella y pacientes con ella? Hay que abordarla ya diferente. Que a lo mejor pueda tener, no sé, treinta y cuatro, treinta y cinco. Sí, pero por ejemplo, si esos colgados tan grandes no la dejan ya hacer ejercicio. Exacto. Hay otras patologías como el intertrigo, que es una sudoración excesiva de esas zonas, pues ahí sí hay que quitarse, no hay que esperar. Ahí hay que abordarla, pues aquí vemos cada paciente diferente, ¿no? Por supuesto. Pero hay que abordarla a ella, que me diga cuáles son sus prioridades, que a lo mejor no puede hacer el ejercicio o se tenga que amarrar ahí el colgajo con algo para poder ejercitarse, eso pues hay que quitarlo y eso a ella la va a motivar muchísimo para seguir adelante, o sea, va a decir, no, pues ahora sí ya puedo más. Ya puedo. Voy a seguir trabajando, a lo mejor llego a veintiocho y ahora sí me ponen nalgas, no sé. Depende, depende mucho. Sí, y que de verdad que es, yo siento que es una de las grandes ilusiones de estos pacientes. No es afortunadamente tan frecuente que un paciente pues tenga tanta obesidad y que baje tantos kilos, ¿no? Muchos de nuestros pacientes pues bajan 30, 40, 30, 40 kilos, 20, 25, dependiendo del grado que tengan de obesidad y no requieren algo tan grande, ¿no? Pero pacientes como ella, gente con súper obesidad, que consigue un resultado tan bueno, que están sanos ya, que están ligeros, pero que tienen mucha piel, pues a mí se me hace genial porque un buen cirujano plástico con una buena planificación le puede hacer como un traje nuevo completito, ¿no? O sea, pierna, brazo, abdomen, implante, espompa, o sea, realmente, o sea, con poquita paciencia, ¿no? En dos, tres rounds. En dos, tres rounds. Sí se puede hacer algo espectacular, ¿no? Sí, sí se puede hacer muchas cosas. Muchas veces la flacidez del glúteo, se levanta, hay muchas cosas padres ahora en posbariátrica que podemos aplicar y nos va muy bien. ¿Qué tal, Brenda? Bueno, pues ya aquí ya tienes una introducción a lo que se puede hacer contigo, ya el doctor Luis Carlos te dirá y ya veremos más también cómo compartimos esta. Pues más ganas debe tener ahorita de que llegue el 17%. Porque también hoy te voy a presentar, va a acompañarnos hoy en el programa Estrella Reynaga, que, bueno, una de mis chiquiadas, mis pacientes también, que en algún momento participó en los retos y que hoy también viene. Definitivamente si alguien luchó. Si alguien luchó por operarse fue ella. Por esta cirugía. Sí, y hoy que completamos dos años. Sí. Dos años ya de cirugía, ¿no? Ya dos años, bueno, la invitamos hoy para que nos platique cómo le ha ido, ¿no? En este nuevo viaje que está siendo ya mucho más ligero. ¿Qué más, amigo? Dale Núñez dice, ¿hace cirugía solo para retirar exceso de piel sin poner implantes? No haces todo. Colocas implantes, quitas implantes, pones implantes. Y hacemos todo. Pero, ¿retiro de piel del abdomen o de...? Bueno, sí hacemos todo. Yo creo que más bien lo que pregunta es que si hay algunas cirugías que solo se retiran la piel sin necesidad de poner implante. A lo mejor, ella que se refiere al busto, sí se hacen reconstrucciones mamarias sin necesidad de colocar implante, con resultados muy parecidos a como que tuviera... Como si tuviera implante. Un implante. Ajá, son técnicas. Con tu propio tejido. Con tu propio tejido. Dice Samuel Israel Gallegos, dice, saludos doctor y a todo el equipo. La verdad, ya espero con ansias el día que ya pueda quitarme la piel, porque la verdad ya estorba. Saludos a todos y mil gracias. Ya llevo desde que llegué con el doctor Gabriel, 98 kilos en un año y medio. Sí, la verdad, un caso muy bonito, porque una de las cosas que queríamos lograr con él era un reto mayor para él, que para el resto de los pacientes muchas veces no significa un problema, que era que caminara. Sí. Y ya llegó caminando al consultorio el otro día, me hizo sentir muy bien, lo vi muy bien, ya está trabajando. O sea, realmente su vida ha cambiado así, 180 grados, pero ahora sí falta, ¿no? Porque bajar 100 kilos, pues eso sí, vacía la piel y todo. Ahora, aunque ya no tiene todo ese problema que tenía, ya se mueve mucho mejor, pero claro que tiene piel. Claro, quedan secuelas de eso, ¿no? Sí, sí, pero ya veremos cómo te ayudamos a resolver eso también, Israel. Mi querida Marta Hernández dice, buenas noches para todo su gran equipo, doctor Galván. Saludos y bendiciones, Fernando. Saludos, Marta. Que por cierto, en la mañana estaban diciendo que es un avatar creado por mí. Es posible. Ajá, y yo... La verdad es que ya se me hace mucho Marta por aquí, Marta por allá, y realmente no la hemos conocido, dijo que viene, que no viene. A mí me parece que a Marta tú la inventaste para que te mande saludos siempre. Te digo que realmente mis bots son los que dicen que estás muy guapo. Esos son los bots que te ando manejando. Saludos, Marta, es una broma, ya sabes. Efraín Reynaga, buenas noches, saludos, dice. Ah, ya te hice. Está poniendo la porra, está reportando la porra. Shio Rox Medina dice, ¿qué hay de cierto que cuando eres bariátrico y vienes de bypass se requiere una reconstrucción? ¿Es difícil por aquello de la anemia? Sí, es importante no nada más anemia, sino proteínas, todo que estés al 100 para poder hacer tu reconstrucción, para que la cicatriz sea buena, para que todos tus nutrientes se enfoquen a la cicatrización y al cierre de las heridas. Sí, así es. Creo que parte de la razón por la cual nos gusta hacer hincapié en la importancia de los suplementos alimenticios y de mantener el seguimiento nutricional en estas primeras etapas después de tu cirugía bariátrica es precisamente para eso, ¿no? Que realmente obtienes los nutrientes que necesitas y que estás aportando de manera externa lo que tu cuerpo en este momento no va a poder absorber en su totalidad. Entonces, súper importante que mantengas esa comunicación estrecha con el equipo de nutrición. Indistintamente si tu interés es pasar a un procedimiento estético posterior, ¿no? Siempre el aspecto nutricional tiene un impacto súper importante en nuestra salud, en nuestro bienestar y en el caso de pacientes que posteriormente vayan a querer un procedimiento de este tipo súper importantísimo, que tengan niveles de hemoglobina adecuados, que sus niveles de proteína estén adecuados, porque como mencionaba el doctor Luis Carlos, son los que están estrechamente relacionados con una cicatrización adecuada. Entonces, si tú quieres garantizar que los resultados de tu procedimiento de cirugía estética son los más adecuados, tiene que venir de la mano de una nutrición adecuada. Muy importante lo que comentó la doctora ayer es bypass gástrico, manga gástrica, corset metabólico, cualquier cirugía bariátrica tiene un impacto directo en esa pérdida de peso tan significativa. El paciente va a comer menos en cantidad y posiblemente también lo haga en calidad. Entonces, eso depende mucho de cada paciente. Pero el hecho de que tú en tu pérdida de peso te suplementes, suplementes bien, con lo que te recomienda tu nutrióloga, pues no es tampoco de que andes ahí buscando con qué tomar una cosa y hierbas. Si tu nutrióloga te lleva a un seguimiento, va llevándote de la mano en tu pérdida de peso las primeras semanas, meses, después del tiempo, tú te tomas los suplementos que necesitas, te alimentas de la mejor manera, no vas a tener anemia. Anemia, no vas a tener anemia, así tengas bypass, así tengas mini, así pierdas 100 kilos, no vas a tener anemia. Y cuando llega el momento en que tu peso desestabilice, te mantengas dos, tres meses con tu peso estable, ya que bajaste de peso, tú puedes ir con el doctor Luis Carlos o con el cirujano plástico que tengas tu contacto, confianza, y él te va a decir, pues listos, ¿no? O sea, porque traes hemoglobina 15, traes tus proteínas bien, o sea, bypass no es igual a desnutrición. Ser desordenado, ser, pues, transgredir tu suplementación apropiada durante tu pérdida de peso, ignorar las indicaciones de la nutrióloga, eso sí te puede garantizar una desnutrición que eventualmente va a impedir hacerte una reconstrucción estética, ¿no? Sí, claro. ¿Qué más, amigo? Nos dice Carmen Ramírez, excelente, doctor, y aparte nos dice que si nos puede hablar un poquito de los beneficios que tienen los masajes posquirúrgicos y por qué los recomienda. No, pues, es una parte importante de la rehabilitación posoperatoria, desde que bajan de peso las pacientes hasta que se operan, pues los masajes posoperatorios son importantes porque la recuperación es más rápida, los resultados, la piel se pega más bonito, se evita fibrosis, la cicatriz se va vigilando hasta llegar a una cicatriz casi imperceptible, todo es bien importante, la rehabilitación es un punto súper importante en un paciente que se operó de una reconstrucción o de contorno corporal, cualquiera de las dos. Alma Yudit Reynaga dice buenas noches. Muy buenas noches. Viene la porra, viene la porra. Mineri Gutiérrez, los mejores doctores, dice. Gracias. Claudia Sandoval, doctor Orozco, ¿también trabaja en Colima? No, yo no estoy en Colima, pero pues ahí les podemos recomendar a algunos que estén allá. Sí, o puedes tomar, son tres horas y media más o menos de Colima a Tepic para tener una excelencia de cirujano plástico que te atienda, ¿no? No está tan lejos. Carmen nos dice, después de la magia gástrica y una cirugía bariátrica, mejor usamos al doctor Orozco. ¿Está? Mónica Laveaga dice, súper recomendado al doctor Luis Carlos Orozco. Bien, muy bien, ¿no? Luis Carlos Orozco dice, ¿qué cirugía es recomendable para bajar 15 kilos? Mira, para bajar 15 kilos no necesariamente necesitas una cirugía. Hay pacientes que sí, sí llegamos a operar con esa expectativa de pérdida de peso y buscamos procedimientos no tan agresivos, ¿no? Como un corset, un bariclip, probablemente hay opciones. Pero para bajar 15 kilos, pues normalmente los puede bajar hasta con un balón gástrico. Probablemente alurio, probablemente spats. Hay que valorarte, ¿no? O sea, finalmente... Sí, la historia de vida es muy importante, ¿no? Claro, claro. O sea, a lo mejor tú me dices, tengo 15 kilos de más, pero vivo empastillada. Ajá. Bajé 20 y luego los bebí. Porque la verdad es que si nos ponemos, si comparamos un gran número de personas que participaron en el reto el año pasado, muchos alcanzaron a perder 12, 13 kilos nada más con los cambios. Con el reto, siguiendo el reto. Entonces, uno dice, bueno, de eso a 15 kilos como que no hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí es importante ver cómo ha sido la evolución de esta persona en particular. Así es. ¿Qué impacto tienen esos 15 kilos en esa persona? Como para poder determinar si va a necesitar un procedimiento temporal, como el balón. O un empujoncito. Exactamente. Un empujoncito temporal o ya un procedimiento permanente que te acompañe por el resto de tu vida, ¿no? Bien dicho, doctor Ayés. Muy bien. Gabriela Ramírez dice, ¿cuánto tardó en la cirugía de la magia básica? ¿Cuántas horas? Bueno, hoy transmitimos una, ¿no? Sí, hoy transmitimos una. Si tú quieres verla de principio a fin, más o menos. ¿Cuánto fue? ¿Como 50 minutos? 45 minutos. Sí, creo que fueron unos 50 minutos. 45 minutos. Y eso que estamos platicando, muy relajado. Así es. Se tardó hasta ahora. Sol y Luna dice, yo me hice la magia básica, fue la mejor decisión que hice en mi vida. Qué bueno, qué bueno que nos platicas eso, para que nuestros pacientes sepan que de verdad que vale la pena hacerlo. Leticia Raiza dice, qué equipazo, saludos a los médicos y también a Fer, feliz año. Te estás metiendo en mis terrenos. Saludos. Ana Luz Magallanes dice, para el doctor Orozco, ¿los masajes posquirúrgicos del hipo con transferencias son muy necesarios? Sí, sí, sí. Pues como habías mencionado, ¿no? Sí, sí, son súper necesarios, es importante. Y es diferente el manejo cuando es solo el hipo y cuando hay transferencia. Sí, 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 es importante cuidar la grasita. Es importante siempre cuidar la grasita para que se integre y pueda ser parte de ti. Ahí es al revés, bueno, aquí es al revés de con ustedes, ¿no? Cuando queremos perder grasa, pero acá queremos que la grasa se integre y ya integrada, después del día 50, ya tú la puedes hacer crecer o bajar como cualquier gordo de cualquier lugar. Entonces, y ahí tú te vas viendo en el espejo cómo te gusta verte. Todo eso es con alimentación, ejercicio, y está padre también ese tema porque muy poco se conoce también. 50 días. En 50 días sabemos si pegó. Se integró o perdió. Se pegó. Se integró. Se integró. Fuegó, se integró. Es como si siembras un tricolito. Es igual. Con técnicas avanzadas de siembra de grasa, podemos lograr hasta un 80, hasta un 85%. De adherencia. De adherencia, de integración. Y a partir de ahí, tú la subes o tú la bajas. Sí, es bien importante. Si tú te... Si tú la alimentas. Tú la alimentas y si tú comes mucho, pues te vas a hacer una algona. Y si... Y si dejas de comer, pues la vas a bajar. No es que se pierda, ¿eh? La célula grasa crece. Pues sí. O baja. No es que se pierda, es tuya ya. ¿Qué pasa mucho? Se pierde solo en la lipo. Cuando la sacamos. Nos pasa mucho. Nos llegan muchas pacientes que se hicieron lipo y lipotransferencia y en su momento se gustaron mucho, ¿no? La cinturita, la algoncita y todo. Pero luego suben, no mucho, a veces con 10 o 15 kilos que suban. Pues eso crece también, ¿no? Pero es por eso, por eso precisamente. No va a engordar nunca donde le sacaron grasa porque ya no hay. Va a engordar desde donde quedó o donde se añadió. Y entonces ahí, ¿le sacas más grasa de la pompa o qué es lo que recomiendas? No, no. Ahí es ver, por ejemplo, que se operen los momentos adecuados para que se integre lo adecuado. Usar técnicas avanzadas, ya no técnicas viejas o convencionales, para que logremos una integración, pues, buena. Dependiendo de las expectativas de cada paciente. Porque algunas pacientes, pues, quieren verse muy nalgonas, muy caderonas. Otras, nada más poquito. ¿Te han tocado pacientes post-bariátricas? Nos pones algunas imágenes. Tenemos algunas imágenes de resultados del doctor Luis Carlos en lo que platicamos. ¿Te han tocado pacientes post-bariátricas que a lo mejor perdieron más peso del ideal en ese? ¿Te toca mandarlas a subir de peso? No, no. ¿No te han tocado? Y te dirán, doctor, jamás voy a poder subir. Jamás, o sea, mandarlas a subir de peso jamás. Por eso hay que agarrarlas en el momento, hay que, ya que está, como te digo, integrada esa grasa, ya tú la puedes trabajar. Mira, esa muchacha se pudo haber hecho una manga gástrica, bajar 20 kilos, luego ir con el doctor Luis Carlos, y luego, ¿qué le hiciste a ella? Ella fue a un skinny, un skinny viviel, una paciente delgadita, que sacamos toda la grasa y la pusimos en la pompa. Ella es de la, la pasada es de la nueva tendencia de ya no queremos cadera, ahora queremos tener una nalga muy, muy parada, sin tanta cadera. Como de gym, como de que hacemos, ella por ejemplo es un mommy makeover, ella es una paciente, una nalga parada, poca cadera, ya. Sí, solo que ahí pues nada más estamos viendo el gluten. Mommy makeover, por ejemplo. ¿Qué es el mommy makeover? Tres en uno, pacientes de embellecimiento de senos, abdominoplastía, infiltración de glúteos y liposucción, 360 grados, falda alta, falda media, baja, y brazos, todo. ¿Y ella? Skinny, skinny viviel, esa es la tendencia ahorita de pacientes. Tiene la verdad de marcadito, ¿le hiciste algo ahí? Ajá, una alta definición con terapias post quirúrgicas. Skinny también, ¿no? Esos no tienen, eso no está skinny. Skinny viviel, no, sí, 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 pacientes delgaditas con glúteos grandes y poca cadera. O sea, skinny porque tiene como 23 de índice de masa corporal. 23, 24. Ok. O 15 kilos, tú un balón intragástrico, van contigo, le dan su marcaje, su depósito de grasa en glúteos. Entonces van de sobrepeso a un resultado espectacular. Sí, claro, claro, con pérdida de peso se puede lograr, nada es el caso de una paciente que una pérdida masiva de peso. Sí, sí, como hablábamos de Brenda, que ella, ella le ha creado un procedimiento completamente diferente, pero esa paciente con 15, 20 kilos de más que no le puede hacer la lipo, tú de primera intención no lo recomiendas. Exacto, pacientes jóvenes. ¿Puede venir acá un balón o un corset o una manga gástrica? Por lo regular pacientes jóvenes entre 18 hasta 16, 18, 20, 21 años que todavía tienen una buena calidad de la piel, que no han sido embarazos, empiezan con el balón, hacen ejercicio, pierden peso y ahora sí se hace su... Y quedan así de bien. Así de bien, exactamente, sí, 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 sin problema, porque esas pacientes más voluptuosas, esa sí es una paciente que quiere mucho volumen, que quiere mucha cintura, que quiere gran busto y mucho contorno. Ok. Acá esta paciente también, skinnies, con skinnies, la nueva moda. La nueva tendencia. Bien, excelente, excelente. Muy bien, bueno, yo creo que vamos a tener que extender este programa para hablar ya de tópicos muy específicos, de verdad que me gustaría, como decías tú, cómo se comporta el depósito de grasa, cómo manejar a un paciente con un posbariátrico con pérdida masiva de peso, o tener que tener una secuencia de programas, amigo. Sí, sí, sí. Nada más ya no me apliquen lo del traje, por favor. O todos con los dos rabones. Quiero agradecer al doctor Luis Carlos, de verdad, Luis Carlos, es un gusto. Somos vecinos aquí mismo en el núcleo diagnóstico, en Tepic, en la nueva sede de Innovaria Bariatría, acá en Tepic, que es el núcleo diagnóstico. Compartimos aquí el mismo edificio, los consultorios, y muchas veces el doctor Luis Carlos, pues a sus pacientes que traen índices altos, les dice, ve con Galván, pasa la siguiente ventanilla. O pacientes que vienen con una expectativa de pérdida de peso, lo que requieren es un alipo, pues igual de aquí para allá se refieren apropiadamente con el médico que corresponda. ¿Quieres hacer un otro comentario, Fernando? Sí, por ahí nos preguntaba, Sol y Luna, ¿dónde podemos contactarlo? Ya que me quiero quitar mi estómago bajo, he bajado 130 libras, por ahí estamos poniendo el Facebook. Ese es el Facebook del doctor Luis Carlos, igualito así lo encuentras en Instagram también. No sigue a nadie el doctor, pero lo siguen 42 mil personas. Ahí vienen los datos también para que lo puedan contactar. Y viene también el número celular ahí de contacto, viene el correo electrónico, donde lo puedes localizar, su página web. Anota todo eso o tómale una captura ahí con tu teléfono para que tenga los datos y puedas solicitar también los teléfonos del núcleo diagnóstico. Todo son, si quieres anotarlos allí, si vives en Tepic, 311-210-6157, 311-210-6167. Ahí mismo para consulta con nosotros aquí en Tepic y también con el doctor Luis Carlos. Desde el computador con 400 líneas puedes tú solicitar tu consulta. Melina González nos pregunta si se puede quitar el abdomen y brazos en la misma cirugía. Sí, tendríamos que igual valorar a cada paciente, hacer la reconstrucción, la braquiplastía y la abdominoplastía en una misma... Si a veces no tenemos ganas de otra cosa, pompa o algo, pues hacemos... Cada paciente tiene sus prioridades, ¿no? Sus prioridades, sí, es correcto. Sí, la verdad es que es esto muy subjetivo y se tiene que hacer un traje a la medida. Lo hacemos en mariatría, lo hacemos en cirugía plástica. Tú necesitas una valoración porque a lo mejor una paciente que está delgadita, que no tiene mucha grasa en su cuerpo, que no tiene tanta piel en los brazos, pues se puede hacer brazos, se puede hacer el abdomen, se puede hacer implantes. Y alguien que tiene mucho exceso de piel o cierta descompensación, pues solamente podrás hacer una cosa, ¿no? Bien, platicamos rápidamente. Recuerda que estamos en el reto de viaje ligero de, bueno, del 2023, ahora. Así es. Tercer reto consecutivo donde existirán varios beneficios para los que se inscriban. De entrada, las 100 personas que mandaron su video y fueron aprobados para formar parte de este grupo van a recibir coaching personalizado por nuestro equipo de nutrición y psicología de nuestras diferentes sedes para que consiga una pérdida de peso que buscamos entre 10 y 12 kilos en los próximos dos meses. O sea, que en la Semana Santa ya 10 kilitos menos. ¿Qué más quieres, no? Yo creo que todos podemos inscribirnos, menos la doctora Jess, que ya está en su peso ideal. También va a haber dentro de estas personas que participen la posibilidad de ganar una cirugía bariátrica completamente gratis y algunos, los del quinto al segundo al sexto lugar, tendrán un descuento del 50% de cirugía bariátrica. Entonces, hay mucha posibilidad de que te beneficies. Quizás mañana pasada anunciamos algún otro beneficio con el doctor Luis Carlos. Si alguna paciente posbariátrica quiera participar y quiera, pues, trabajar en esta, en el ejercicio, en las dietas y todo, pueda también a lo mejor recibir algún beneficio, algún descuento en una cirugía plástica, ya lo platicaremos con el doctor y ya lo pondremos también dentro de los beneficios que se puedan ofrecer. Por lo pronto, nuevamente agradecerte, Luis Carlos, por acompañarnos hoy. De verdad, siempre es un placer tenerte por acá. Gracias, gracias. Y nos vamos con Angélica, que nos va a platicar sobre suplementación para nuestros pacientes en nutrición bariátrica. Pasamos al siguiente extremo del estudio. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues sí, acá de este lado del estudio les vamos a platicar de los suplementos que, como todos los lunes, les presentamos. El día de hoy les traigo la creatina, este nuevo producto de la marca vegana, de la línea de productos veganos de la marca Birdman, que ya saben que ya contamos con la proteína aquí en nutrición bariátrica. Ya tenemos mucho tiempo vendiendo la proteína de Birdman. El día de hoy vamos a hablar de la creatina. La creatina es una sustancia que está naturalmente en nuestro organismo, sin embargo, pues de repente ahí puede haber alguna deficiencia. En los pacientes, normalmente, regularmente se utiliza para mejorar el rendimiento físico a la hora de hacer ejercicio. Bueno, pues también tiene beneficio, se han demostrado los beneficios en el aumento y el mantenimiento de la masa muscular, porque la creatina se encuentra precisamente en los músculos y en las células nerviosas. Entonces, el paciente bariátrico se ve muy beneficiado del consumo de la creatina, porque además de ayudar a que el rendimiento físico sea mayor, pues ayuda al aumento y al mantenimiento de la masa muscular, como les comentaba hace un momento, es un ingrediente, dijéramos, de la proteína, entonces está completamente ligado al mantenimiento de la masa muscular. Lo tenemos ya en nutrición bariátrica, la dosis recomendada para un paciente, dijéramos que no es de alto rendimiento, que no es atleta de alto rendimiento, es de 5 gramos. Trae una medida en el botecito, trae su medida de 5 gramos y entonces, pues solamente hay que combinarlo ahí con agua o con el líquido de su preferencia. No tiene sabor, contiene 450 gramos este bote que estamos viendo aquí, así que, pues nos aguanta para varios días. El momento ideal para consumirlo es a la hora de hacer ejercicio o inmediatamente después de realizar la actividad física. No solamente lo pueden tomar las personas que hacen ejercicio, como les comentaba, es importante para el mantenimiento de la masa muscular, pueden tomarlo, aunque solamente caminen, aunque solamente hagan alguna actividad física, pues de bajo impacto. Lo más importante es estar siempre en contacto con las nutriólogas, que les digan en qué momento pueden comenzar a consumirlo y la dosis que deben consumir. La recomendación general es de 5 gramos, como les decía, así que no hay pierde. Una medida la combinan con la bebida de su preferencia, se lo toman durante la actividad física y listo, es todo. Esto va a ayudar a mantener la masa muscular y a mejorar el rendimiento físico. Lo tenemos ya en Nutrición Bariátrica, acuérdense que estamos en Tepic, aquí en el Innovare Núcleo Diagnóstico, también estamos en Guadalajara, en Zapopan, en Innovare Bariatría y en Zapopan, en Colima y en Ciudad Juárez. Y si no quieren ir por los suplementos ahí donde les comento, pues pueden buscarlos en redes sociales, estamos en Facebook como Nutrición Bariátrica y en Instagram como Nutrición Bariátrica Tepic. Ahí nos pueden mandar un mensajito o vía WhatsApp también, por supuesto, ahí viene el número de teléfono. Y se los mandamos los suplementos, esta, la creatina y cualquier otro que necesiten, se los podemos mandar hasta su domicilio, los contactan, los mandamos por paquetería y más o menos así en el lapso de un día o dos están en su domicilio. Así que ya saben, Nutrición Bariátrica siempre con los mejores suplementos para el paciente bariático.